Buenos días, bueno, como dijo Mariel, mi nombre es Gabriel Malustro, con mi hermano Walter y el que era María José Cés, estamos trabajando juntos, tenemos plantines de yuyito y hacemos plantines para ibero. Bueno, como antes también usábamos el romuro, después cuando se prohibió, empezamos cada alternativa y bueno, apareció lo que es el colector solar. Así que lo que nosotros pasamos por acá es nuestro propio combo que hacemos, que luego lo mezclamos con turba para llenar los plas forestales donde hacemos los plantines. Así que, bueno, es un simple cajón que tiene un metro por un metro y medio y adentro van seis tubos urbanizados de bajada de agua común, que son de tres pulgadas, seis pulgadas, perdón, y acá estamos, metemos todos los días el sustrato que nosotros hacemos, después, finalmente lo llenamos a la mañana, un sustrato húmedo, y lo dejamos todo el día, y después, al otro día de la mañana lo primero que hacemos es vaciarlo, por ejemplo, acá tiene, no sé si se puede esto, tiene acá unas puertas ahí donde lo llenamos, y abajo tiene lo mismo, donde ponemos la carretilla, abrimos, se vuelca y ya va directo a la cajonera donde vamos a llenar los plas. Este es muy simple el llenado, acá están, son tres tubos, pero tiene que ir con una humedad bastante el sustrato, tiene que ser un sustrato liviano, donde lo que se, para tierra generalmente mucho no anda, así que este, bueno, ese es el simple lo que hacemos, o sea, si usted quiere encontrar algo más, la temperatura y eso, por ejemplo. Hola, mi nombre es Walter, sí, nosotros lo empezamos a usar más o menos en el mes de octubre, que es cuando ya el sol empieza a dar la temperatura, para que llegue el tiempo que está en la temperatura, más o menos a 60 grados durante cuatro horas, y conseguimos esa temperatura más o menos en el mes de octubre, también tiene mucho que ver los días de mucho viento, por ahí no, por más que el calor o el sol esté a fuertes, también no llega, y es, como dice el abril, cargándolo todas las mañanas y se deja hasta el otro día. A las dos de la tarde más o menos es cuando miramos la temperatura. Si a las dos de la tarde no llegó la... Si a las dos de la tarde no llegó la temperatura, ya ese día no llega la temperatura, porque después no descansa para las cuatro horas que tiene que estar. Entonces, cuando nos llenamos la mañana, vamos todos los días a las dos de la tarde, dos y media, y miramos que haya llegado la temperatura a los 60 grados. Y si no llegó, bueno, se deja otro día más. Pero generalmente, desde lo que es diciembre, enero, febrero, llega a diario la temperatura, no tiene problema. Si no, simplemente esa temperatura es para el mes de octubre, y lo hemos usado a veces hasta el mes de mayo, pero orientándolo al sol. A la mariana se lo gira un poco más, para que empiece a dar el sol temprano, al mediodía lo volcamos al dirección del sol, y lo hemos usado casi, no todos los días llegaba, pero cerca de los primeros días de mayo lo hemos estado usando. Y bueno, cuando el sustrato pasado por acá, a nosotros nos dio muchos resultados, no solo con las malezas, sino también con el tema del hop, para ver el tema de lo que es al máximo para jardines, lo que es el mal de los al máximo, y ese es todo el momento de morgo. Lo controla bastante bien, lo controla muy bien. ¿El sustrato? ¿El sustrato? Nosotros estamos usando lo que es el pompo, hecho por nosotros, que lo que pasó es o el pompo ese, o lo que es el sustrato recuperado de los alquiles que no, para volver más a sucesar y volver más a reutilizar. No se recomienda usar lo que es tierra, sola, tierra común, porque es tan apelmazada, digamos, que hace que el calor no pase por el medio de la tierra, y no se garantiza la solarización completa de toda la masa de estrada. Bueno, el sustrato que usamos nosotros, es el pompo que hacemos nosotros, es el consumo de la comida. Sí, en realidad, una de las limitantes que viene a esta, es el que se le hagan. Perdón. Una de las limitantes que tiene, o la única que nosotros encontramos, fue el volumen, digamos, con 120 litros por cada tanda. Para nosotros, en nuestra producción, nos alcanza para producir, y en realidad, después, a mayores tardas, se puede usar en tándem. Se puede repetir unidad desde esta, y para solidarizar más volumen. De hecho, este es un desarrollo de EMBRAPA, que trajo la gente de Tierra Sana, a una charla por el tema del uso de gromo de metidos, y una de las preguntas era si se podía agrandar, o así, o sea, cambiarle las dimensiones, y bueno, no, en realidad, se ha probado, en Brasil, diferentes tamaños, diferentes cantidad de tubos, diferentes tamaños de caja, y en realidad, estas medidas, son las que son eficientes, para generar la sonarización, de sustrato. Para la composición, la composición del compost, ¿cómo lo, cómo lo tiene, para lograr ese compost? ¿Qué mezclamos? Generalmente, dos componentes. Generalmente, tenemos la cama de los boxes de los caballos, si la cama es hecha con pasto, le mezclamos viruta, y si la cama es hecha con viruta, le mezclamos rollo de pasto. Eso es lo que lo hacemos. Lo mezclamos, lo dejamos compostar, más o menos, tres meses, más o menos, hasta que, en verano, y vierga un poquito más. Eso es lo que obtenemos, y eso mezclamos con turba, este momento estamos usando la tequila, una cuestión de costo y eso. Y bueno, ya viene todo, eso no lo pasamos por el colector. Una pregunta, ¿mezclás la turba con el compost, o solo el compost solarizado? No, solarizamos solo el compost. Salvo cuando sea reutilizado. Cuando se pasamos el material de sustrato, las bandejas que se vacían, porque, digamos, no hubo plantas, eso lo vaciamos, y lo pasamos por acá, para, también, pasturizarlo, y poder después reutilizar ese material, que ya es la mezcla, de turba, perlita y con. Pero ese material no se usa completo, sino que se usa para tapar, se usa para otras cosas, digamos. No se usa como material, porque la turba no queda de la misma calidad. Claro, se tiene que ver esa más. Sí. Porque por ahí, me salgo con turba, te aumentaba la capacidad de aireación, ¿no? Sí, justamente en el sustrato que manejamos nosotros, en la bandeja multicelda, no sé, digamos, no conviene usar otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Cuatro horas a 60 grados ya es suficiente. ¿Ya es suficiente? Sí, y de hecho, al principio, cuando empezamos a tomar las decisiones de temperatura, lo que veíamos es que superaba mucho a 60 grados, digamos, en cierta época del año, llegó hasta 70 y 80 grados adentro del tubo. 82 era el máximo que venía en este termómetro que teníamos, y llegaba hasta ahí, seguramente a dos puntos superaba esta temperatura. pero lo que se necesita es como mínimo 60 grados durante cuatro horas corridas, para garantizar la pastoralización. Lo que ellos después fueron evaluando, ellos también registraron todo el primer año, fueron registrando las temperaturas, los días, si había viento, si había sol, y cómo influía todo eso, y lo que se vio es que, durante el día, a las dos de la tarde, no llegaba a 60 grados, ya no iba a haber cuatro horas seguidas a esa temperatura, pero la verdad es que a la hora hicieran presente. ¿Y lo humedecen? Sí, siempre se tiene que humedecer, porque en realidad el principio también es de transmisión del calor, de energía del sol, es por humedad. Si tienes mucha agua, tampoco llega a la temperatura que tiene que llegar. Una manera de medirlo es mezclar, echarle agua, mezclarlo bien, y nosotros lo apretamos, cosa de que no boté agua, pero que te quede la mano humedad. Si le falta humedad, no funciona, eso lo tenés que agarrar con la práctica. Y si tiene mucha humedad, tampoco es el mismo resultado. En la temperatura es por tal agua. Y otra cosa que tiene esta tecnología, es que es de espacio y construcción. Fue algo que, en la reunión que presentaron, el colector del primero, que fue después el que probamos, era muy fácil de armar, de construir con materiales que tenía cualquiera, con caños de desagüe, con plástico que uno tiene, si no hay veritas, tiene plástico, tiene madera. Entonces eso también hizo que la tecnología fuera muy adaptable a la producción. Y después se le hicieron a algunos otros, este es el que está acá en la experimental, el que nosotros después construimos en el primero, le pusimos dos ruedas de un lado, y una manija, como para poder ir orientándolo, para ir siguiendo el sol. Por eso también es importante el tema de la orientación. Se orienta según la latitud de donde uno esté, más de 10 grados. Acá en San Pedro estamos a 33 grados, así que el colector se tiene que orientar a 43 grados más o menos. Se hace unos agujeros y se orienta a 43, 45 grados para que el sol le dé de lleno a los tubos y pueda funcionar. No sé si Nora o Ramón tienen que aclarar algo, que estuvieron trabajando en la experimental. Yo les pasé un resumen que me mandó Nora, que publicó un trabajo. No, no, le quiero confirmar que lo que ellos han visto en la práctica, lo que hicimos acá experimentalmente con unos sensores de temperatura, los que ya no ocurren, que lo hemos distribuido a lo largo de todos los campos. Y hemos visto, primero, que si se llega a esos 60 grados, el día de sol, nosotros lo hicimos en un año y en un año. Y segundo, que no hay diferencia cualquiera sea el punto que uno considere de los campos. Porque uno puede pensar que en la parte más central, en lo superior y inferior, puede haber alguna variabilidad de temperatura, pero no es muy homogéneo lo que se consigue ahí adentro, respetando esas dimensiones, como ustedes lo dijeron. Sí, y sobre la facilidad de carga y descarga, Ramón es quien haces eso, Ramón. A ver, Ramón, no seas tímido. Sí, no, mucho más, no hay que negarles. Esto es que lo explicaron bastante bien, esto es lo que prácticamente haces por lo menos. Así que no, no lo tenemos. Sí, parece pequeño, pero teniendo varias entradas se consigue el volumen que cada uno necesita. Y es muy importante eso de que se le hagan un lado del cabo para el otro. Tiene que ser un sol pleno, sin ningún tipo de interferencia, durante varias horas para conseguir esos niveles. Todo depende también de cuál es la problemática que tenga el sustrato que uno introduce ahí. Porque a lo mejor no todas las semillas de maleza con todos los ojos son, digamos, susceptibles a los mismos niveles de temperatura. Pero en general, para los problemas de la zona, Mariel, no sé vos si tenés alguna traducción que indique que alguno de los problemas sanitarios requiere temperaturas superiores. Pero en general, teniendo 4 o 6 horas y 6 grados de que se ven las diferencias de la tránsula. Sí, en general yo creo que los sustratos si tienen en sus componentes compost, ya compost tiene un proceso previo de desinfección por el proceso compostado. Entonces, es muy probable que el nivel de inoculo que ingresa sea muy bajo. Entonces, con estos periodos cortos de uso se llena muy buen resultado. nosotros probamos con el cebollín que no se podía para un amigo que tenía problemas de cebollín en los primeros y lo probamos en pleno verano, o sea, que lo cual habrá pasado mucho más de los 60 grados y de primero parecía como que el cebollín no le había hecho efecto al verbo de afuera, pero cuando se lo resembró, digamos, no nació, o sea, que es una de las malezas más difíciles como que hay en las facetas, anduvo bien, lo puedo lo puedo robar, lo puedo matar, así que no. Y el corotillo también, que es una de las malezas que viene con la resaca de río, que acá también se utiliza mucho en el filero para cervejas, porque tiene las mismas propiedades que una tuba, que es una tuba de zona cálida, y viene con corotillo y es una maleza bastante importante en la producción de velos, sobre todo en macetas y bueno, también sirvió que lo controlaron. Una pregunta, ¿ustedes han solarizado y guardado ese sustrato o porque cortaste lo usaste diariamente en la séptima vez? Sí, de octubre a abril lo hemos usado y sí, en realidad se trata de procesar todos los días lo más que se pueda y se guarda bien tapado porque el tema de que te huele a maleza. ¿Y si se conecta como lo guardan o lo acondicionan 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 Sí, se guardan en tanques de esos tanques de jaula de mil litros se abren y se va acumulando y se tapa con un agro y con una tapa y se desbarfa después usamos durante todo el proceso de producción. ¿Se han sellado? Sí, 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 sobre todo para evitar el tema de la contaminación secundaria de maleza que es nuestro gran problema. Yo te iba a preguntar si encuentran con este sistema alguna complicación que con el bromburo de metido tenían o qué diferencias encuentran en este momento. No, nosotros no lo hemos encontrado ninguna complicación es más hay cosas que con el bromburo de metido o alguna maleza o algo que no nos funcionaba y con eso nos funcionó mejor. No, no hay diferencia. ¿Y a nivel operativo además esto es más simple es más complejo? ¿Cómo? A nivel operativo en el... No, mucho paciente. Bueno, el bromburo uno ponía en la carropita digamos que después se abren sus trazos y se dejaba. No hay que llenarlo y vaciarlo todos los días pero no lo es tanto son 20 minutos media hora a diario de hacer este trabajo. Generalmente si tenés una pila grande para hacer por ahí nos recomienda humedecer toda la pila que es claro con el motocultivador para después tener más fácil que con un poquitito de agua lo más que haya que agregado ya lo tenés listo para para metrarlo acá adentro pero hacer una buena pila y teniendo las manos para para ir vaciando. El colector de nosotros lo hicimos a la altura que después de entrar la carretilla entonces ya vamos vaciando en una carretilla donde se va volcando para para agilizar el trabajo digamos. Y para mí tiene dos ventajas claves una es el tema de salud de los los esperadores y de todos y el segundo es que el sustrato se puede usar en el momento no tiene que estar esperando agorearlo y no tiene ningún costo o sea salvo la elaboración del aparato que no es caro digamos para los que son los insumos convencionales de la producción y después el mantenimiento es un poco dura bien varios años y no es ninguna otra cosa. lo que sigue para usarlo afuera de lo que era época hasta mayo por ahí lo que hay que hacer es nosotros cerramos la estapa la hicimos cosas de que quede bien cerrado adentro que no le entre aire porque teníamos en un momento teníamos los dos uno que no estaba bien sellada la puerta no se lo pudo usar tan largo de un periodo como el otro que estaba bien bien cerrado digamos cuando estando bien cerrado se concentra más el calor y lo podemos usar prácticamente hasta mayo no todos los años sino hay época si bien mayo con aire de temperatura alta y sol todo el día llegaba en cambio si no tenés un buen sellado en las puertas eso se complica ¿los caños? ¿de qué que se? no 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 hay también adentro que entre los caños en la caja tiene el colifol que es como una membrana aluminizada ese que se pone en el centro para hacer reflexión si no 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 si no así si no 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 se escucha ponga ese micrófono para hablar no y el nylon le aconsejan que sea 150 micrones pero que baja de 100 hasta que es igual cada dos años por ahí habrá que cambiar de un nylon nada más bueno pero sigue como dijimos los caños van pintados de negro y dura bueno si le digo una pregunta ustedes no sé bien qué plantines producen con el sustrato pero notaron una idea que usar pudieron usar menos fitosanitario para la producción de esos pantines aplicando este método nosotros lo que hacemos es pantines de árbol y amuto todo de semilla si si hemos logrado mucho menos si se nota que si bien con el romuro también pero después cuando un tiempo hicimos sin nada se nota que se usa menos agroquipo o menos muchas cosas que pulverizar menos nosotros yo soy del spam y tenemos un emprendimiento orgánico de hortalizas y tenemos un problema con los plantines porque no hacemos nosotros los compramos los compramos y la plantinera no hace orgánicos certificados no entonces la certificadora orgánica les permite comprar plantines convencionales lo cual es raro pero claro como no hay alguien que pueda vender un plantino orgánico podes si comprar la semilla que es muy costosa orgánica y hacer vos los plantines bueno le podes pedir a ellos que tengan los plantines orgánicos no si el problema grande que teníamos nosotros cuando dejamos el romuro era el tema de mate de los almacinos que se le llama que es la marcha que se que se cerraron todo el ojo y en poquitos días perdí mucha cantidad de plantines con esto no hemos tenido problemas hicimos testigos hicimos con casuarina después hicimos con eucalitos y otras cosas que son las que más se empleaban y bueno lo que estaba pasado por el conector no hubo un problema y sin embargo lo que no estaba tratado se notaba mucho la aparición de hoy no hay problema bueno muchísimas gracias muchas gracias gracias